... Dedicamos este programa dentro de la serie Humanidades Clásicas en nuestra sociedad a hablar de los griegos y nosotros. Reflexionar sobre la cultura antigua como parte de nuestra cultura y nuestra memoria. La idea parte del profesor de Filología Clásica en la UNED, Juan Piquero, que entabla un diálogo con dos invitados de excepción. Los profesores eméritos Carlos García Gual y Ricardo Moreno. Buenos días a todos, a todas. Hoy tenemos con nosotros a dos expertos en el mundo clásico para hablar sobre un tema que es además el título del libro de uno de nuestros conversadores de hoy, de Ricardo Moreno Castillo. Y el título es Los griegos y nosotros. Además de Ricardo Moreno, está con nosotros el profesor Carlos García Gual, académico de la Real Academia Española de la Lengua, escritor y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, donde además yo tuve la enorme fortuna de que me diera clase durante varios años. Y bueno, la idea de hoy, junto con Ricardo, que es una persona muy interesante, sobre todo porque es un poco, digamos, outsider, no es estrictamente un profesor de griego, y eso le da todavía mayor fuste a lo que dice, en mi opinión. Es profesor de matemáticas, jubilado también, doctor en filosofía y autor de algunos libros como el breve tratado de la estupidez humana y este que nos ocupa hoy, digamos, como fondo en el ámbito de la conversación, que es Los griegos y nosotros. Bueno, muchas gracias a los dos por aceptar estar aquí con nosotros hoy y bueno, el primer tema que me gustaría que abordáramos es por qué es importante conocer la cultura clásica, porque creo que además es importante tenerlo en cuenta de cara a que cada vez la legislación, como todos sabemos, nos va llevando más al margen, ¿no? Así que, bueno, cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que el conocimiento de las lenguas y las culturas antiguas por una parte de lo que es la educación o incluso podríamos decir la formación personal que tanto se apreciaba antes y que ahora parece estar un tanto en desuso. Porque educar es enriquecer un poco la imaginación, la sensibilidad, la memoria, y la educación debe no solo servir para un empleo inmediato, sino para toda la vida. En ese sentido, lo que llamamos las humanidades es un elemento esencial. De un lado, abre horizontes y, como sucede también con la literatura y con la música, nos lleva a perspectivas mucho más amplias. Todos vivimos en un mundo muy limitado, muy concreto, y actualmente este mundo dominado por medios audiovisuales se limita cada vez más a un cierto tipo de entretenimiento cotidiano. Pero la formación es algo más, y eso es lo que tiene de importante el cultivo de las humanidades, entre los cuales el conocimiento del mundo antiguo, no solo la cultura, sino incluso la lengua, el latín y el griego, abre esos horizontes. Y quien ha estudiado algo del latín y el griego, no todo el mundo naturalmente va a estudiar latín y el griego, pero tiene con eso una puerta hacia ese horizonte donde están los clásicos, los grandes textos, y a través de los textos y también de la arqueología nos aproximamos a ello. Yo creo que tenía razón un filósofo de la época del 68, cuando decía que el peligro del presente era que los hombres y las mujeres eran muy unidimensionales, se reducían al presente y tendían a ignorar el pasado y la gran cultura. Y para remediar eso, que es para lo que sirve la educación en humanidades, donde el latín y el griego tienen un papel fundamental. Sí, efectivamente. O sea, que el problema es intentar redirigir un poco el asunto a dejarnos quizá de tantas materias pragmáticas o prácticas e intentar, digamos, enmarcar la educación en el ámbito más general, eso, de la formación, ¿no?, de conocimientos y de la amplitud de miras. Ricardo. Yo, bueno, primero muchas gracias por decir que soy un experto en el tema. No soy más que un aficionado a la historia de la ciencia y eso me ha obligado a entender un poco el mundo griego. No soy propiamente profesor de griego, no. Es que no soy griego. Hablando de la importancia latín y el griego, me siento así como Hitler dando una charla sobre los derechos humanos. No hay cosa así. El problema es que no podemos prescindir del pasado porque está presente. O sea, no es que los griegos nos enseñaran a filosofar. Es que son nuestros compañeros de viaje. Y si nos olvidamos del pasado, no miramos al futuro, volvemos a la barbarie. Decía Chesterton una cosa que me gusta mucho. Es decir, la gente critica que uno vive en el pasado. Es que no tenemos otro sitio donde vivir. Porque incluso el futuro lo tenemos desde el pasado. Y además, es un gran decir, es que hay cosas útiles y inítiles. Es que una ciencia que fuera solo práctica sería muy poco práctica. Porque, de hecho, los griegos, cuando empiezan a cultivar las matemáticas, fundamentalmente es por el gusto, por el estudio. Y de muchas cosas, por las cónicas de Apolonia, por ejemplo, hasta Kiepler no encontraron aplicaciones. Muchos siglos después. Es una ciencia que solo persigue lo útil, pues sería una ciencia inútil. Entonces, yo diría las dos cosas que nos han dejado los griegos y que se los olvidamos, repito, de volver a la barbarie. Una, el saber que es un valor por sí mismo, lo que llamamos la cultura. Y el saber que reflexiona sobre sí mismo, que es lo que llamamos la filosofía. Y eso es lo que nos ha hecho civilizados. Y perder eso es volver a las cavernas, literalmente. Sí, efectivamente. Claro, en este sentido, y es muy importante, digamos, la dimensión que abres, Ricardo, también con la historia de la ciencia. Porque, en general, digamos, cuando uno se plantea cuáles son las vías de llegada de la cultura clásica, del mundo griego y romano, a nuestros días, siempre planteamos, en general, por ejemplo, la literatura, de la que Carlos, además, ha escrito numerosos libros, algunos últimamente. Por ejemplo, Voces de largosecos, o La deriva de los héroes. Y, por otro lado, aparte, está la política, por supuesto, etcétera. Esto de la democracia, de lo que hemos hablado ya en algún otro programa. Y también la ciencia, ¿no? También la ciencia, que muchas veces se nos olvida. Yo qué sé, Pitágoras, Euclides, ¿no? Es decir, han estado vinculados a la historia de la ciencia y en la raíz de esto siguen estando desde hace, pues, 2.500 años o más, ¿no? Sí, sí, sí. Y, además, es muy importante en la historia de la ciencia, y ahora, perdonad que es un tema que, pero que a mí me toca muy de cerca, que es estas nuevas pedagogías. Un niño tiene que descubrir por sí mismo. Por ejemplo, el cálculo infinitesimal. Se descubre en el siglo XVII, pero Leibniz y Newton dan luz a una criatura que se iba gestando más de 2.000 años, que empieza, digamos, con las paradojas de Zenón. Entonces, un niño no va a descubrir por sí mismo lo que las mejores cabezas del mundo tardaron siglos en elaborar. Si supiéramos más historia de la ciencia y lo lento que ha, lo que ha costado llegar a muchas cosas, no se dirían tantas hosterías. La enseñanza no puede ser transmisiva. Tiene que ser transmisiva o dejamos de enseñar, porque nadie va a descubrir nada por sí mismo. Claro que pasa muchas veces, sobre todo en matemáticas pasa mucho. Te lo explican, ah, qué fácil cualquiera, ¿no? Una vez te lo han explicado, es muy fácil. Pero puede, y hablo de la cálculo infinitesimal, pues nuestro sistema de numeración tiene ocho siglos, o sea, tardó mucho en gestarse. La historia de la ciencia no solo es un valor por sí mismo, sino una lección de modestia, que muchas cosas que nos creemos muy fáciles han tardado siglos y siglos en gestarse. La memoria que está ligada a la educación es fundamental en la constitución de una persona. Eso a veces se olvida. La personalidad de alguien está íntimamente ligada a la memoria. La memoria contiene, por un lado, una serie de vivencias personales, todos hemos vivido en un contexto determinado, en una época determinada, etcétera, pero también la educación nos lleva a algo mucho más amplio. La gran literatura nos lleva a conocer personajes que tienen una importancia tremenda para nosotros. Nosotros podemos conocer en nuestra vida a nuestros vecinos, a algunos amigos, etcétera, pero los grandes personajes de la literatura y de la historia son fundamentales. Ahí pasa con los textos clásicos como pasa con la música. Realmente la vida se enriquece en esa educación. El pragmatismo, que hemos visto antes, que se une a ese empeño por buscar un empleo inmediato, etcétera, pero se olvida que la personalidad, la vida de verdad es mucho más que eso. Es importante tener un buen oficio, ganar dinero, etcétera, pero el ser humano es mucho más. Y eso es sentido, ya los griegos que hablaban de paideia, tenían esa idea de lo fundamental que era la formación del ser humano en conjunto. Y yo creo que para eso sirven las humanidades. Y, por ejemplo, yo pienso que, primero, los grandes clásicos se deben leer no tanto por obligación impuesta, sino por placer, por el gusto que da encontrarlos. Recuerdo que Madame de Romilly, que tuvo grandes cargos y fue académica de la lengua francesa y eso, le preguntaron al final de su vida qué es lo que agradecía al mundo, pensando que iba a hablar de sus honores y tal, y dijo, bueno, yo he convivido con Homero, con Platón, con Tucídides, con Píndaro. Dice, ¿qué más se puede pedir a la vida? Y, bueno, esto me parece un poco retórico, pero es verdad, digamos, la cultura nos lleva a conocer a poetas, a filósofos, como músicos, como realmente hay que insistir en el valor de la cultura para la vida, no por obligación impuesta, sino porque para realizarse uno de verdad debe acudir a eso, al mundo de las humanidades, que se llaman así porque están en la íntima conexión con el ser humano. Yo diría, además, que es que lo bueno de los griegos, yo me acuerdo que leí la República de Platón cuando terminé el bachillerato, me dio por ahí, y me fascinó, probablemente no entendí ni la mitad ni lo que quería entender, lo debía entender al revés, pero la sensación que eran contemporáneos, que yo podría haber intervenido en la conversación, supongo que para decir pedanterías, pero luego me acuerdo que leí las confesiones de San Agustín y mis entusiasmos filosóficos se enfriaron un poco, pero es que son contemporáneos, los problemas, el enfrentamiento entre Antigua y Creonte, Héctor y Aquiles, son contemporáneos, y prueba de ellas que muchos nos seguimos interesando por Sófocles y de Benavente, los Quintero, que tuvieron mucho éxito en su momento, no se acuerda, nos parecen rancios, y los griegos son modernos, lo que decía, son nuestros compañeros de viaje, nos siguen enseñando cosas. Sí, porque plantean universales, que siguen siendo actuales. Sí, en ese sentido hay que insistir en que no hay que tener un enorme respeto por los textos como si fueran inaccesibles, los textos clásicos en general son fáciles de leer, si uno tiene una cierta imaginación, si los lee con interés, porque esos personajes, los grandes personajes de la literatura, están realmente vivos en nuestra imaginación. Y junto a eso, bueno, aquí también deberíamos insistir un poco en lo importante que es que el cultivo de las humanidades comience en el bachillerato. Yo pienso que los años de bachillerato son esenciales en la formación de un individuo, mucho más que los de la universidad, que sirven para especializarse y para profundizar. Pero, por ejemplo, el que los chicos lean libros, y es verdad que muchos niños leen libros y se cuentan así. La verdad es que luego con el paso de los años a veces los dejan. Es importantísimo, es importantísimo. Bueno, ya no es como antes, que la gente se aprendía poemas de memoria, que yo creo que era una cosa importante, eso ha desaparecido, pero el que lean poesía y que lean a los clásicos de verdad, a los antiguos, y que los lean por placer, no por obligación. Cuando a uno le cansa un clásico, que lo deje y busque otro, porque las voces que hay ahí son muchas. Y eso, digamos, es como si hiciera una conquista para toda la vida, más allá de luego las tareas cotidianas o el oficio o lo que uno tenga que hacer por obligación. Y ahí habría que insistir. Y yo por eso creo que disminuir el papel de las humanidades en el bachillerato es un acto de barbarie, de pura barbarie. Y no conduce a nada. Yo creo que hay una cosa muy importante que subyace en esta conversación, que es la importancia de la memoria, a la que los dos le dais mucha relevancia y que yo creo que es así. Cuando uno lee, porque yo, por ejemplo, ahora estoy dando clase en el máster del profesorado, cuando uno lee, digamos, las nuevas tendencias pedagógicas, que ya no son tan nuevas, digamos hay una condena de la memoria. Lo que pretendemos es que los alumnos aprendan como si no se dieran cuenta de que están aprendiendo, jugando, es decir, haciendo otras cosas que quizá para algunos aspectos pueden ser interesantes. Pero digamos, desde el punto de vista de la transmisión de conocimiento, pues no parece que sea lo más adecuado, al menos en mi opinión. Ya sé que esto es anatema en la pedagogía actual, pero ya que estamos aquí reunidos los tres y se ha dicho y se ha dado importancia a la memoria, yo creo que efectivamente el aprendizaje memorístico de las cosas es importante, pero no para repetir como bloro, que es lo que luego dicen quienes critican esto, sino para, digamos, acceder a un conocimiento que de otra manera pues no se puede acceder. En la idea un poco de la mayéutica socrática, de cómo el profesor tiene que ir, digamos, llevando al alumno a un sitio, pero a partir de contenidos, no de, digamos, de cosas un poco extravagantes, por así decir. Claro, claro. Yo insisto y además que muchas veces la memoria también está ligada al placer, porque muchas veces la gente piensa en los estudios de esto y aquello por obligación, pero aparte de la obligación, la verdad es que luego la buena cultura consiste en leer esos textos y de alguna manera integrarlos en la propia memoria. Realmente nosotros somos memoria, un enfermo de Alzheimer, lo trágico, es que ha perdido la memoria, ha perdido su yo. La memoria no es una educación memorística, es simplemente conservar los recuerdos, conocer a los, por ejemplo, eso que decía yo antes, a los grandes personajes de la historia o de la filosofía o de la cultura, no conocerlos es realmente quedar un poco como que a uno le falta algo. Claro que al que le falta no lo sabe, pero la formación personal debe incluir eso, nuestra relación con los grandes textos del pasado, incluso con los monumentos, con la historia, lo mismo que debe tener una cierta relación con la poesía y con la música. Yo además es que aparte que la memoria yo la verdad es que fui privilegiado en el ambiente en que nací y de niño ya aprendía, mi padre no leía poemas y aprendía poemas de memoria, pero eso me fue muy útil hasta cuando saqué el carnet de conducir, que tienes que memorizar la señal, o sea, al final también es útil y forman parte de eso de tuyo. Y además es que es una alternativa falsa, porque hay una frase que a los pedagogos les encanta que dice, el niño no es un depósito que hay que llenar, una lámpara que hay que encender, bueno, alma de cántaro, ¿y cómo enciendes la lámpara si no llenas el depósito de aceite? O sea, el depósito es la memoria y sobre los contenidos de la memoria podemos reflexionar. Yo he dicho, el ajedrez es un juego de inteligencia, pero se juega con unas piezas, cuando acaba la partida se guarda en una caja. La inteligencia es un juego con unas piezas que se llaman ideas, que se guarda en una caja llamada memoria, si tienes la memoria vacía, no tienes ideas, igual que no puedes jugar el ajedrez si no tienes las piezas, por muy inteligente que seas. Sí, sí, y eso, esa pedagogía un poco torpe que insiste solo en el aprendizaje actual, en el mundo presente, en lo útil inmediatamente, la verdad es que está causando un daño enorme, un daño personal, porque alguien que va a ser tornero, por ejemplo, lo que debe hacer antes es saber otras cosas aparte de la tornería, la especialidad y la negación de toda esa formación de memoria, de sensibilidad, etc., está causando un daño enorme. Sí, sí, yo además voy a ir a insistir en lo de siempre, pero que encima es una tontería como una cosa muy moderna y no es nada moderna, es decir, ya no hay que estudiar contenidos porque está en internet, eso se dijo en el siglo XVIII, porque Voltaire ya sale al paso y dice, la enciclopedia y los diccionarios son una gran cosa si ya eres una persona instruida, y d'Alembert en el prólogo de la enciclopedia, que sabéis que es un texto muy largo, que mucho después que os dejaré editar la enciclopedia, ese prólogo se ha seguido editando y dice, bueno, tenemos una enciclopedia, es una gran cosa, pero la historia, la memoria y la erudición siguen siendo indispensables y si sale al paso de eso es porque los tontos del siglo XVIII decían lo mismo que los tontos de ahora, es que los tontos son muy poco originales, pero ya Platón dice, la escritura es una gran cosa porque es un apoyo de la memoria, pero hay gente que piensa que ya no es que practicar la memoria porque ya tenemos la escritura, de eso lo dice Platón, ¿no, Carlos? Algún pasaje, o sea que ese desprecio por la memoria ha existido siempre, no es una novedad. Sí, lo que ahora se acentúa, digamos, es que este es un mundo audiovisual donde las cosas van muy deprisa, ¿no? Y hay un bajón tremendo en la cultura de tipo medio, no diría popular, sino de tipo medio y para eso basta ver, por ejemplo, lo que es la televisión. La televisión actual realmente es una cosa tremenda donde ha desaparecido, por ejemplo, los programas de teatro o apenas subsisten pequeñas cosas de literatura y en cambio abundan, pues como siempre, los programas de deporte y los de cocina. Da la sensación que la cultura importante, la cultura viva y tal, es el saber hacer tal o cual guiso. Sí, ahora además se ha puesto de moda, vamos ahora, ya hace unos años se ha puesto de moda eso, efectivamente. Sí, yo creo que tenéis razón. Está muy bien, pero un buen cocinero puede ser también aficionado a la ríos de historia, ¿por qué no? Claro, claro, no, no, si los cocineros son tipos formidables, los que son malos son los programadores de televisión que quieren llenarla de cocineros. Claro, claro. Hay más cosas en la vida. Sí, 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 por supuesto. No, pero es cierto que, digamos, que la base del problema está también en qué concepción tenemos o tienen, mejor dicho, de la educación quienes legislan en relación con educación y los autoproclamados expertos en educación, ¿no? Es que no es una idea como la que se está exponiendo aquí, que es que, como dice Carlos, un tornero tiene además de ser, que de saber de lo suyo, quizá puede tener conocimientos sobre otras cosas y no necesariamente hay que incurrir en la especialización constantemente, ¿no? Sí, no, y una nota que también debemos ver, ¿no? Es la, el descenso de las humanidades, por ejemplo, en la enseñanza media, ¿no? Los que hemos sido profesores, como Ricardo y yo, de enseñanza media, recuerdan, recordamos aquellos institutos de hace años que eran estupendos, eran estupendos en un bachillerato mucho más rico y un nivel, un nivel de enseñanza, pues, admirable. Yo insisto en que la enseñanza media es muy importante y es una pena, ya comprendo que la masificación, en que se hayan multiplicado tanto los institutos, etcétera, el bajón de nivel que se nota, que se nota en general, ¿no? Porque en la competencia, digamos, entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, en aquellos tiempos en que éramos profesores de instituto, estaba siempre a favor de la enseñanza pública. Yo recuerdo los profesores, a muchos profesores de instituto que eran estupendos profesores, ¿no? En cambio, la enseñanza privada no tenía ese nivel y yo creo que eso ahora ha cambiado. Está cambiado. Pero además, en el fondo, yo creo que los que hicieron la reforma les importaba saber un rábano. Venía que había catedráticos de instituto que se las podía haber pedido. Bueno, Carlos, que fue catedrático de instituto, Luis Gil, Rodríguez Adrados, Juan Gil, su hermano, y matemáticos, podía dar una lista muy larga de grandes matemáticos que son o han sido catedráticos en el instituto o escritores como Torrente Ballester o historiadores como Antonio Dominguez Ortiz. Había un plantel extraordinario de profesores que eran o habían sido catedráticos en el instituto, nadie les pidió su opinión. El señor Marchesi que la ciencia le importa un rábano y sus cómplices elaboraron sin saber nada de nada elaboraron una teoría disparatada que por cierto ya había fracasado en el mundo anglosajón y en Suecia y toda la cantidad de grandes profesores de instituto no se les hizo ningún caso y además se está procurando que ya los profesores más jóvenes vienen de la LOCSE y se les nota. En los últimos años venían de la LOCSE se les notaba muy poco con menos sustancia menos solidez piensa que antes un estudiante de cualquier rama de filosofía con un bachillerato letras encima tenía cinco años de latín y tres de griego ahora algunos pueden llegar a filología sin saber si un año de latín sí claro bueno además es que yo que soy digamos de la generación esta de la LOCSE uy bueno yo me he ido salvando me he ido salvando siempre si no hoy no se salva hay gente regular que se queda en el camino y con un bachillerato más sólido hubiera ido adelante yo creo que siempre tenemos esta idea de que las cosas van a peor en general pero es verdad es verdad que en el ámbito restringido de las humanidades el pragmatismo ha hecho mucho daño es decir las matemáticas aunque ahora parece que en su momento se dijo que se iban a quitar unas matemáticas y tal en general no peligran tanto las ciencias y o las nuevas humanidades que puede ser psicología sociología y esta antropología o este tipo de cosas o incluso lingüística o teoría de la literatura pero no o sea lo que sí peligra digamos son las humanidades de siempre las de griego el latín o la filosofía aunque parece que ahora la filosofía van a poner una filosofía obligatoria en bachillerato para los vamos obligatoria optativa para los del bachillerato de humanidades que antes no estaba entonces bueno se abre pero en realidad yo creo que esto se reduce en buena medida o me parece a mí a que el griego y el latín pues bueno se considera que son antigüallas que no sirven para nada más que para formar eruditos y gente así no porque vaya a tener un valor en el siglo digamos en el que vivimos por tanto como veis vosotros es decir aparte evidentemente de la cuestión educativa que es primordial en qué medida el conocimiento de la cultura clásica en el mundo actual puede proporcionar herramientas a la gente para sobrevivir y evidentemente esas herramientas no son pragmáticas o sea no tienen que ver con que uno vaya a trabajar de profesor de griego como yo en una universidad que eso somos muy pocos los que hemos llegado ahí ¿no? Bueno yo no creo en una salvación colectiva si uno ve digamos si uno ve por ejemplo como triunfadores a los políticos se da uno cuenta que ninguno de ellos tiene formación clásica ni mucho menos pero yo creo que lo bueno que tenía esa enseñanza de cierto nivel que ya teníamos en la enseñanza media y luego en cierta medida también en la universidad es que permite permite a uno tener una vida bastante realizada ¿no? hay que decir que en cambio en nuestro mundo actual la cultura está al alcance de cualquiera muy fácilmente los libros son relativamente baratos hay muy buenas ediciones de bolsillo incluso de clásicos yo siempre insisto en esto de buenas traducciones eso como nunca ahora bien es verdad que los medios de masas y la la orientación oficial va en sentido contrario pero lo que hay que procurar es que la gente sea independiente que busque la cultura por el placer de la cultura y porque a la larga yo creo que uno se da cuenta de que sí que valía la pena quizá no ha ganado uno mucho dinero tal pero ha realizado ha realizado ciertas ciertas ilusiones ciertas fantasías en ese en ese sentido en ese sentido por ejemplo yo siempre digo que no he conocido a nadie que haya estudiado griego y se haya arrepentido de ello porque aunque no se haya dedicado al griego mejor si no se ha dedicado al griego y ha logrado por otros caminos pues lograr una vida plena pero el acercarse a las humanidades el vivir en relación con ese mundo desde una perspectiva epicúrea yo diría que está muy logrado trae placer y probablemente también buenos amigos no solo entre los vivos sino también entre los muertos considerar antigüaya lo que ha sobrevivido es confundir lo antiguo con lo obsoleto que la ley de la palanca está vigente aunque es muy antigua y sin embargo la teoría del flojisto que tiene 6 o 7 siglos ya está pasada de moda y a veces pensadores que leíamos cuando yo era joven a los de santidad se nos caen de las manos y vemos que Platón es mucho más más actual incluso más subversivo había libros estaban prohibidos porque la cesura franquista no había leído a Platón ni Aristóteles pero son demoledores en muchas cosas ya leía más cosas porque estaban prohibidas pero muchas eran bazocias y los griegos son más actuales y no hay que olvidar por ejemplo que Heisenberg sabía griego y que hay un pasaje del timeo de Platón que le da muchas vueltas y le sirve de punto de arranque para muchas de sus investigaciones Ratzinger también sabía griego o sea que los grandes científicos han sido también una sólida formación humanística sí claro esa digamos es otra de las cosas esta división a veces un tanto artificial entre ciencias y letras que al final efectivamente cuando uno se dedica a estas cosas pues tiene que abordar todo el estudio cuando uno ve digamos como veíamos antes el punto de llegada o de partida de la cultura clásica ve que efectivamente esto no es sólo hablar de letras porque ahí hay gente que habla de ciencias o filósofos como los presocráticos que están realmente hablando del origen de la naturaleza no están hablando digamos de una filosofía de carácter no sé antropológico si queremos decir sí yo creo que esa división siempre ha sido un tanto funesta porque he conocido yo siempre he conocido un tanto mucha gente de ciencias que tiene que tiene mucho gusto por las humanidades de hecho a veces yo recuerdo cuando cuando en planes anteriores los grandes defensores a veces de las letras eran profesores de ciencias o la academia de ciencias era más entusiasta en defensa de las humanidades clásicas que por ejemplo algunos profesores de literatura española ¿no? y bueno es una cosa que es difícil pero convendría tener estudios que dieran un cierto margen de libertad de caminos para eso ¿no? como pasa por ejemplo en las universidades americanas ¿no? que uno puede matricularse en asignaturas de ciencias y en asignaturas de letras aquí naturalmente es imposible con estos corsés que hay que claro también están justificados pero sí yo creo que el gusto por las humanidades no está restringido a los que saquen la carrera de filosofía y letras ni mucho menos y además el problema es decir la sociología la antropología son ciencias muy modernas que enseguida se quedan antiguas porque una teoría sustituye a otra hay que ir a la ciencia asentada y a veces pasa en matemáticas que ahora se le da mucha importancia a la estadística y cabe dedicarse si ya le estudiará hay problemas de geometría clásica muy bonitos que a lo mejor no sirven para nada pero han hecho pensar mucho a muchas personas y son mucho más útiles a la larga que un avance de la estadística que al final solo te pueden enseñar les puedes enseñar a manejar tablas porque la idea de fondo es muy compleja y ya que se vaya a dedicar a eso lo estudiará hay que estudiar muchas cosas que son formativas que despiertan la curiosidad y que a lo mejor no son útiles pues no importa evidentemente que se va a ir corto dentro de un triángulo a lo mejor no sirve para nada pero es un concepto que te hace pensar y te hace reflexionar claro es curioso el éxito que ha tenido ese pequeño libro de Nuno Judici que se llama La utilidad de lo inútil sí sí, ese es precioso insiste en estos temas con un buen estilo yo diría un estilo así fresco un tanto italiano pero está claro está claro que más allá de la aparente utilidad hay una utilidad grande más allá de empleos concretos en las humanidades para la vida sí, claro esa es la idea que debe permanecer bueno pues como no nos queda excesivo tiempo os agradezco mucho a los dos vuestra presencia la conversación que hemos llevado aquí porque creo que es interesante y además creo que es interesante también para motivar a la gente para que estudie este tipo de digamos este tipo de saberes y en fin pues nada más que daros las gracias a Ricardo a Carlos que sé que está muy liado y ha sido un placer bueno igualmente muchas gracias un gusto hablar con vosotros gracias al profesor Juan Piquero profesor en el departamento de filología clásica de la UNED que llevó a cabo este espacio que nos hace pensar en los griegos sí y nosotros un diálogo con los profesores Carlos García Gual y Ricardo Moreno gracias